Amigos, bienvenidos al canal Les traigo un nuevo video Voy a ir a la Walmart a hacer reto de 100 dólares A ver que puedo comprar Pero antes que nada les quiero enseñar esto Miren, me traté de tapar la línea Para ver como se miraba En esa forma, me traté de levantar El pelo lo más que pude y si se pudo Muchos de ustedes me han recomendado Que compren cera Entonces estando en la Walmart voy a comprar la cera Mi hermano me va a acompañar Voy a recoger a César, me voy a dar a grabar Y vamos a ir a la Walmart a ver que puedo comprar con 100 dólares Llegamos a la Walmart Aquí anda el compa César Con mi hermano Vamos a hacer el reto Vamos a hacer el reto de 100 dólares ¿Cómo se sienten? Fríos Amigos 100 dólares No enfoca No enfoca No enfoca 10 dólares 6 dólares 20 5 dólares ¿Qué es esto? ¿Por qué íbamos a hacer una taza para el bebé para el baño? Hay otra ¿Por qué estamos comprando cosas de bebé? Sí, mira ¿Por qué cuatro cremas para las pompis de los bebés? ¿Qué es esto? No enfoca Cuando tomamos las Con dos ¿Qué es? ¿Cómo vas a hacer un bebé? ¿Un booster seat? Oye, aquí ya rebasamos Sí, mira Hay que hacer el thumbnail ¿Ya rebasamos? Ok ¿Ya? La 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 Obviamente estas cosas no son las que necesito Solo las usé para la captura del thumbnail del video Ahorita vamos a ir de compras bien Pasillo por pasillo agarrando lo que de verdad necesite Claro ¿Alguien ocupa comida para perro? ¿Alguien ocupa comida para perro? Bueno Wow Mira esas sandalias Gucci 15 dólares César Oh, estás haciendo tu vlog Encontré unas sandalias Gucci para ti 15 dólares Está Es una oferta que nadie la puedes aprovechar Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang No, no, no Es Walmart game, Walmart game Andamos en la sección de ¿Cómo se llama? De aquí para los carros Donde venden Pues Baterías Aceites y todo Estamos buscando lo que Algo que necesite para el carro Para comprarlo Pero no hay nada Tapetes para el carro No ocupa rollo de papel Aquí hay más tapetes O como se les llame para los carros Vamos a agarrar un Protector para el Para el carro Para los asientos Ok Pero no sé si lo necesite Aquí lo necesitas gastar 100 dólares En lo que se pueda Compran un volante Se ve como el de Como si fuera rápido y furioso ¿Cuál? Este Oh yeah No, pero me gustaría un negro Oh yeah, yeah Combinaría Pero si le va a quedar a mi carro Porque se mira para cientos grandes Yo digo que esto es para todo Si no lo podemos cambiar Este o este bro ¿Se valen 20 dólares? Damn, look Este se ve como así Oh, ese es de cuero Yeah ¿Pero es solo uno? No, I guess There are two No, es solo uno O ya es solo uno Pero está ahí un chido Fits cars and SUVs Con una cena así, ¿no? Bueno, ese me gustó Otra vez para Para ponersele a mi carro Es un protector para el asiento Pero es de cuero Vale 20 dólares Otra vez lo lleve Tapa Yo he decidido llevarme A dos Para el asiento del carro Cada uno vale 20 dólares Ahí van 40 Ese ya está abierto Pero es lo único que hay Y pues Está Está entero Aquí hay otros que valen 20 Por los dos Nada más que estos son Tipo tela Sencilla Y el otro es como Más cuero Entonces voy a llevar Esos dos Y pues vamos a seguir Dando la vuelta A ver qué más podemos comprar Con 100 dólares No, ¿un estéreo? GPS y todo Más compro un iPad Y se lo pongo allí Mándame un mensaje Sí Ok, si vinimos a la área Donde están los juegos Vamos a ver ¿Qué puedo comprar barato? Ah, me estoy mirando ¿Qué? ¿Qué se puede comprar aquí? Algo barato Los juegos Pues obviamente juego no Porque no juego Oye bro Y si compro una Gift card de 10 dólares De Playstation Y nomás la regalo a Alguien allí en el video Yo escojo el ganador Voy a comprar una tarjeta De 10 dólares De Playstation Con los 100 dólares Y mi hermano va a escoger Un ganador Pero en su Snapchat Tienen que ir a seguirlo En el Snapchat de mi hermano Lo voy a dejar ahí abajo Y manden mensajes Y él va Va a escoger uno Agreguenlo Y para la tarjeta De 10 dólares Para el Playstation Aquí hay una tarjeta De 10 dólares Para el Playstation Ya saben En el Snapchat De mi hermano Le voy a escoger un ganador Vayan y siganlo en el Snapchat Mándenle mensaje Que vienen de De mí De Luis León Y él va a escoger un ganador Para que se ganen 10 dólares Para el Playstation Por eso Nunca quiero traer a los niños A la tienda conmigo De compras Porque miren Ya están jugando FIFA En el Xbox Tú nunca juegas Xbox Dude Aquí casual de compras En la Walmart Vimos a la sección De cosméticos A ver si encuentro La cera La cera Y Un desodorante Aunque quitan desodorantes Ese es el que llevo Ese me mantiene Bien seco del sudor Vale como 6 dólares El único Gel O perdón Cera Para el pelo Que encontré Es de la marca El Gorilla Pero se mira No se mira muy cera Se mira Se mira como tipo líquido No es muy Ábrelo Bueno Si es como tipo cera Es algo cremoso Pero ven Se mira muy Muy gel Muy gel Muy líquido ¿A qué lo uso? ¿A qué no? Vamos a calar el El wax del mojo de Gorilla Pongo ese vacío En la linita En la linita Hashtag el machetazo A lo que todos están comentando El machetazo El machetazo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No queda muy brilloso? Queda bien Bro ¿A mí cómo me quedó? ¿Ah? Bien A ver Levantame la camarita Para ver ¿Cómo ven? Esos wax No queda muy brilloso Me lo voy a llevar Ya saben que Sobre todo amigos Hay que probar Cosas nuevas En esta vida ¿Sí o no Leon? Claro Como Sobre todo Una pizza Hawaiana ¿Qué hiciiste? Estupido ¿Cómo estás grabando? ¿Me vas para grabar aquí? Estoy grabando Aquí lleva un dólar Voy a lo destapaste? voy a comprar estas sodas voy a comprar estas sodas, valen 5 dolares son sabor a la vida, me encanta esta llevo 65 dolares en 2, 3, 4, 5 en 6 cosas tengo como 2 años que no como una de estas vale 3 dolares con 68 centavos 4 dolares cuantos en pesos mexicanos? 80? casi 80 pesos casi 80 pesos de veras muchos de ellos dicen que pongamos el precio en pesos mexicanos voy a tratar de hacer eso pues todo esto por 2000 pesos prácticamente retos de 1000 pesos igual, vean amigos vamos a la moda cuantos cascos se puede comprar con 100 dolares? 3, 4 porque vale 25 4 cascos yo quiero este leon tratando de revivir su infancia amigos que es esto? es un avion wey como se supone que va a volar con esta cosa? este es el control remoto, solo tiene un boton y helado vamos a prenderlo mmm probablemente es mas es mas es mas ok estamos tratando de agarrar unos juguetes ya que no encontre para mi vamos a tratar de agarrar un juguete para mis hermanitas para que miren que si me acuerdo de ellas y tengan algo que usarla entonces vamos a la seccion de mujeres vamos bro jajaja 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 ok, encontre este helicóptero de control remoto vale 20 dolares si esta enfocado, si lo voy a llevar para destruirlo con Cesar lo vamos a estar estrellando con la pared de la casa y le vamos a poner cohetes a ver que pasa, verdad? próximamente nuevo video amigos esta esta linda escucha que te esta hablando mas de la familia leon escuchaste correcto no te lo voy a permitir nunca en la vida jajaja 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 cada uno vale 10 dólares, y aquí ya son 20 creo que ya rebasamos los 100 dólares César ahí son 10 20, 40 45, 50 60 60, 40, 100 y la tarjeta 110, ok llevo 110 dólares más los tax, o sea vamos ya llegamos a la línea para pagar llevo un montón de cosas llevamos un poco de cosas que se mira raro en nuestro carrito como peluches un helicóptero, todas tu cámara esas galletas las pop tarts como se llaman cobertores para los asientos ya amigos prácticamente llevamos todo en Walmart ¿crees que hicimos una buena compra? una buena mejor no creo que no hicimos una buena compra no más vinimos a gastar 100 dólares en cosas que realmente no necesitaba más que el puro desodorante y el WhatsApp lo vamos a pagar vamos a echar antes de que te demanden mira, ese es el plan ve, prende el carro yo voy a llegar corriendo con la tele la echamos y nos vamos 20 dólares por un contra un helicóptero mi total va de 63 dólares con 47 centavos voy a rebasar los 100 106 con 51 centavos zoom in here, put this shit in the car en muchas tonterías que ni siquiera necesitamos bueno, aparte del desodorante y el pelo el wax para el pelo que ya dije muchas veces vamos a ir a comer y voy a llegar a la casa y te doy el video ya es un poco tarde son las 5 a la tarde pero lo que importa es que el video suba a ratito y lo miren y espero les guste cotorremos un ratito les iba a mencionar César hizo un video yendo vestido de vagabundo a la tienda Gucci vayan y si quieren mirar su video va a estar abajo en la descripción amigos vayan a suscribirse para que vean como me trataron en la tienda Gucci fui vestido de vagabundo espero y que les guste ese video que vamos a llegar a los 2000 views que me guste ahí vayan a buscarme César everywhere ya saben amigos vayan y pues si están interesados en ver su video de vestido de vagabundo pueden ir a su canal pregunta donde nos pateamos? oye si es cierto donde estamos? a ver a ver o sea ya va antes de seguir con el video quiero darle las gracias a Francis Lizarraga13 por haberme mandado un nuevo banner para mi youtube para mi canal quedo padre ahí esta si lo quieren ir a seguir en su instagram Francis Lizarraga13 muchas gracias amigos gracias por el banner ahí estamos ok amigos ya llegue a la casa ya deje a César en su casa les voy a enseñar las cosas que compre con 100 dolares primero les quiero enseñar el recibo fue un total de 106 dolares con algo de centavos vamos a empezar primero con este helicóptero este me costo 20 dolares es un helicóptero de control remoto lo compre para para un vlog para chocarlo y destruirlo en la pared y poner unos cohetes unos cohetes que tengo allí que tengo se los vamos a pegar y volarlo y que truenen arriba me costo 20 dolares a 19.88 ahí va 20 dolares protectores para mi asiento del carro compre dos cada uno me costo 20 dolares aquí tengo el otro este ya viene abierto pero no hay problema tan nuevo compre dos para mi carro ups ahí ya van a 60 compre el la cera es el único que puede encontrar ahí en la walmart después voy a ordenar otra por ebay una mucho mejor que creo que se llama Ego algo así lo miré en otras se ve que funciona muy bien fue un desodorante ese es muy bueno me mantiene seco del sudor es muy bueno compre estas cosas pop tarts o como se llamen creo que costo 4 dolares coca de sabor vainilla allí como creo que fue como 5 dolares compre unos peluches para mis hermanas esos se hacen almohadas y se hacen tipo peluche no se como o así es como tipo cojín o almohadita no se pero en forma de perro o y tiene doble tiene para frente y para atrás así compre dos compre este y compre uno y compre uno rosita cada uno me costo cada uno me costo 10 dolares ahí son 20 dolares en los dos esta tarjeta de 10 dolares para el playstation el que se la quiera ganar solo tiene que ir a seguir a mi hermano en su snapchat aquí va a aparecer la pantalla justo ahorita y va a estar abajo en la descripción el va a escoger un ganador en el video de mañana va a escoger un ganador el y pues si suerte solamente compre una de playstation a 10 dolares porque me dijo mi hermano cómprala y pues dije ok ahí son 10 dolares vayan y agregan el snap mándenle un mensaje díganle hey vengo de luis o lo que sea mándenle un mensaje y el va a escoger un ganador va a escoger así al azar ok eso eso fue todo muchas gracias espero que les haya gustado el video ah de verdad no esperaba comprar todas esas cosas yo pensaba que me iba a comprar dos o tres cosas pero si 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 valió la pena los 100 dolares ok amigos espero que les haya gustado el video ya saben denme like traté de cotorrear un poquito ahí en el video para haceros reír un poquito y pues si mañana viene un video cool todavía no estoy seguro que voy a hacer si hay ahorita estoy pensando no hacer retos todavía estoy pensando en hacer vlogs porque si no me voy a quedar sin retos para el futuro porque estoy haciendo muchos entonces miren si hago un vlog chido con el helicóptero no estoy seguro todavía o comenten ajá o denme ideas en los comentarios que quieren ver o como en tipo vlog pues no retos y pues si amigos nos vemos en el siguiente video gracias por todo el apoyo y nos vemos adiós